Ya de regreso aquí en Frente a Frente, la dirección, si usted nos quiere escribir para opinar, si le gusta el programa o si no le gusta también, pues estamos abiertos a mejorar, incluso para que nos pueda proponer un tema o nos dé la opinión sobre este tema, lo estamos esperando, geahumada.lbimedia.com. Bueno, lo otro que queremos abordar en este programa, aprovechando mis panelistas que son expertos en esto, se aprobó en California una proposición, la número 47, que decía que aquellas personas que tenían crímenes mayores los podían bajar a crímenes menores, felonía, mis terminas. El asunto está de que eso le podría ayudar primero para conseguir empleo, no tan solo para salir de la cárcel, sino para conseguir empleo a todos aquellos muchachos que por alguna otra razón se hicieron pandilleros, cometieron errores, cayeron presos y cometieron una felonía de algún tipo, algún tipo de crimen mayor. Entonces la idea era que le bajaran ese estatus en sus antecedentes para que pudieran encontrar trabajo, porque es un gran impedimento. Pero la ley también decía que dice que aquellos indocumentados que cometen una felonía tienen que ser deportados. Entonces esto también sirve para evitar deportaciones. El asunto es que un asunto es una ley estatal y la otra es una ley federal. ¿Cuál de las dos es la que se va a seguir, la que más prevalece? Le tengo un reportaje para que nos vamos metiendo en el tema. Yo tenía, a los 12 años yo ya tenía la experiencia pues... Javier ha vivido más de la mitad de su vida tras las rejas que libren las calles. Su futuro se miraba devastador, pero la proposición 47 vino a darle una segunda oportunidad. La proposición 47 me está ayudando a no nomás expongar mi récord de criminal, pero bajar los crímenes que tengo de felonías a misdemeanors. La proposición 47 fue aprobada el año pasado para ayudar a los exprisioneros como Javier a reintegrarse a la sociedad. Pero, ¿qué cubre esta proposición? Y estamos hablando de crímenes de robo de menos de $950 dólares, fraude de cheque de menos de $950 dólares y también de posesión de drogas sencilla, también de menos de 5 gramas. Para nadie es un secreto que personas con residencia permanente puedan ser deportadas si en su récord existe un delito mayor. Cualquier persona inmigrante que no es ciudadana, incluyendo indocumentados y personas con su green card, van a poder ser beneficiados por la proposición 47. Muchas personas con récord criminal tienen que pagar caro, muy caro, los pecados de juventud. ¿Cómo te trataba la sociedad a ti? Todavía la sociedad me ve como me veo, tengo tatuajes, tengo récord criminal y la sociedad ve a uno como yo y nos tiran al olvido. Esta proposición a la cual se acogió Javier vino a darle un giro a su vida. Yo trabajo, soy consejero de alcohol y droga, voy a la escuela, todo lo que estoy haciendo es para salir adelante. En Long Beach, Alberto Godínez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Vamos a partir con el precepto bíblico que dice no juzgar, no prejuzgar. Aquí hay personas que cometieron errores muy temprano en su juventud, incluso otros no tan jóvenes. El asunto está de que si cometieron un error, que no son delincuentes habituales o ya quieren de alguna u otra forma enrombar su vida, creo que tendríamos nosotros como sociedad dejar esos estándares, la doble moral de que por un lado decimos que sí y por otro lado decimos que no. Si no le damos la oportunidad al estudio y al trabajo, los estamos condenando a seguir en el camino de la delincuencia. Voy a preguntarle a Alex, Alex, tú que eres abogado, esto son solamente esos crímenes que vimos en el reportaje, porque se me hace como que muy poquito, o sea, ¿de qué se trata realmente la proposición 47? Pues el intento y el background de esta proposición 47 era no castigar tan duro personas que han cometido delitos que no se consideran, que no son violentos. Los ejemplos que ustedes escucharon ahorita son solamente pocos de muchos delitos que se pueden reducir de felonía a misdemeanor. Y es un gran beneficio para una persona indocumentada que quiere arreglar papeles o que esté a punto de aplicar por la ciudadanía. Pero también quiero que recuerden que esta proposición 47 no más aplica aquí en California. Cada estado tiene sus normas y sus regulaciones. Si tienen una proposición similar a la 47 en su estado, por favor quiero que hablen con una boa migración para ver si ustedes pueden beneficiar. Es muy difícil bajar una felonía a misdemeanor, pero con estas proposiciones que los legisladores están pasando para que los inmigrantes puedan beneficiar, yo recomiendo que tomen ventaja, pero antes de gastar dinero hablen con una boa migración. Hay que hablar. Ahora, ¿tú te recuerdas, Juan José, que a poquitos días en California, en el condado de Los Ángeles, el jefe del Chery dijo que iba a permitir entrar a los agentes de inmigración a revisar los archivos? Sí, no, y yo pienso que la decisión del alguacil mayor de aquí del condado de Los Ángeles de anunciar que regresarán agentes del ICE de inmigración a las cárceles del condado de Los Ángeles, yo la interpreto y le propongo al pueblo que la tenemos que entender como una puñalada en la espalda, porque ya se había pasado una resolución por parte del condado para revertir una decisión anterior que se dio antes de la salida de Gloria Molina en el sentido de que se iba a renovar el contrato para que los cherifes pudieran regresar a las cárceles y seguir arrestando inmigrantes indocumentados, entregarlos a inmigración y deportarlos. Entonces, el hecho de que se quitó eso luego de que entró la supervisora Hilda Solís y ahora este sheriff que dice que es progresista, que quiere reformar al departamento de alguaciles como ha sucedido en Los Ángeles, donde antes hubieron muchísimos problemas muy graves que atentaban contra los derechos de la ciudadanía. Yo pienso que es una burla que este señor, por el cual por cierto votaron muchos latinos y latinas por ser la mejor opción, ahora le mande un mensaje muy negativo a la comunidad amenazándolos. Es como poniéndonos una pistola en la cabeza, que nadie que caiga en las manos de los cherifes, aunque sea por un delito menor, puede sentirse seguro de que no va a pagar ese error siendo deportado. Ahora, yo no quiero figurar ni dar una impresión contraria, porque ustedes saben que nuestra propuesta es también estar al lado de los que nos necesitan y especialmente la gente indocumentada. Pero en este caso estamos hablando de personas que han cometido un delito. ¿No sería como pensar que estamos siendo demasiado permisivos con respecto a una persona que comete una felonía? Entonces le vamos a decir, no, 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 no te preocupes, ya vamos a bajar los cargos, no te vamos a castigar mucho, ¿no sería como abrir una puerta para que se siga delinquiendo porque las leyes están siendo de alguna u otra forma utilizadas para dejar más delincuentes en la calle? Es un punto muy bueno. Estamos aquí dándole premios a personas que se han portado mal o no, pero quiero que recuerden que parte de la proposición 47 es que uno tiene que también enseñar rehabilitación, tiene que también enseñar que no tiene antecedentes penales que son graves en el pasado. Estamos hablando de estas personas que tienen quizás uno o dos felonías y desde ese entonces se han portado bien y tienen manera de enseñar rehabilitación. Y también yo estoy de acuerdo con José, que la situación que ahora esos sheriffs están entrando a las cárceles y averiguando si uno está indocumentado o no, quiero que sepan que ahorita en el Nueve Circuito existe una ley, un caso de corte de apelación que si uno comete delito y lo dejan salir y después inmigración viene a la casa o lo agarran en la calle o en el trabajo, ahorita hay un buen programa que los hace elegibles para una fianza aunque hayan cometido un delito en el pasado. Antes de que se vengan, antes de que digan que quieren una deportación voluntaria, quiero que sepan, aunque tengan delitos, hay imposibilidad de poder salir confianza. Que no firmen nada, que no hagan nada hasta que no consulten a un especialista, a un abogado en este caso, para ver cómo tienen que proceder. Hacemos nuestra segunda pausa y regresamos en breve y le vamos a preguntar a Juan José cuando regresemos sobre el riesgo que corre usted siendo todavía residente y no ciudadano. Porque hay muchas cosas que podían ir en su contra y usted podría perder su residencia permanente. Regresamos en breve. No se bajen.